¡Hey! ¿Qué tal? Nada creativos, estamos de vuelta esta semana con un nuevo tutorial en el cual vamos a editar un fondo improvisado como este para obtener resultados como este. Vamos a editar el fondo para que parezca un fondo de estudio de fotografía profesional. Así que, ¡vamos para allá! Bien, pues vamos a empezar, ya tenemos nuestra imagen, ahora la vamos a duplicar. Lo que vamos a hacer primero es que con la herramienta de lazo vamos a seleccionar todo el contorno de nuestra modelo. ¿Para qué? Pues para separarla del fondo. Tenemos que tener nuestra modelo separada del fondo para comenzar a editar el fondo de estudio. Así que, seleccionamos de una manera rápida con el lazo. Ya saben que esta herramienta selecciona los pixeles que estén más cerca con los tonos casi idénticos. Por eso es que selecciona de una manera más rápida. No tan precisa, pero no se preocupen si no les queda tan preciso esa selección. Porque después de tener la selección, vamos a ir a la herramienta de seleccionar y aplicar máscara. Ok. Como pueden notar, nos dejó a nuestra modelo seleccionada con un color rojo. Este color rojo indica que es la selección que hicimos. Entonces, con la herramienta pincel perfeccionar bordes, vamos a colocar con el signo más para que nos perfeccione los bordes del cabello, que son los que más problemas nos dan. Entonces, ya que seleccionamos todo el cabello, empezamos con la herramienta de pincel a llenar estos pequeños desfases en la selección para que nos quede de una mejor manera. Y esta selección se integra mejor al recorte de la imagen, para que no se vea toda mal seleccionada. La primera selección que hicimos con la herramienta de lazo fue para englobar toda la figura de la modelo. Pero con estas herramientas, vamos a darle una perfección al borde. Ok. Entonces, seleccionamos de una manera rápida. Como pueden ver, estos pedazos también del pie de peluchito que tiene la modelo se seleccionan y se va perfeccionando un poquito más el borde. Ok. Si se ve que se les pasa, vuelven a seleccionar con pincel. Arriba vienen los signos de más y menos para agregar o quitar selección, dependiendo de lo que quieran, con el pincel. Bien. Ya que tenemos nuestra selección terminada, vamos a oprimir CTRL-J para duplicar la capa de la silueta. Ok. Ya la tenemos separada del fondo, como pueden ver. Esta es la original. Y la capa de arriba la vamos a bloquear. Vamos a trabajar con la capa 1, que es donde tenemos nuestro fondo. Con la herramienta tapón clonar, vamos a tomar una muestra de un espacio que nos agrade. Y vamos a empezar a clonar las partes de ese espacio y comenzar a cubrir las partes que ya no tienen, en este caso, la tela. También vamos a borrar sutilmente las arrugas de la tela. Recuerden que este proceso es para aquellas personas que no cuentan con un ciclograma de estudio o un buen estudio y pues tienen el fondo improvisado. Así que con el tapón clonar vamos a ir clonando esas partes hasta cubrir todo el fondo. Puede llegar a verse tedioso, pero no se preocupen si seleccionan bien la capa. Ahora, un dato más, recuerden tener la opacidad del tapón clonar en un 50% para que no se vea tan dura esa clonación. Y por el contrario, se vaya difuminando con el fondo. Ya que la tenemos, no nos preocupamos por la modelo que está en la capa 1. Bueno, así que empezamos también a difuminarla para tapar todas esas imperfecciones que puedan interrumpir con nuestra capa 2, donde solo está la opacidad. Bueno, pasó de esto a esto. Vean el fondo. Vamos a agregar una nueva capa. En esta capa vamos a hacer las sombras que refleja la modelo, para que no se vea plano, no se vea que está flotando. Entonces empezamos a experimentar. Aquí recuerden que tienen su luz base y esta viene en una dirección. En este caso viene de la parte superior izquierda. Entonces las sombras van a ir en la parte inferior derecha. Siempre recuerden eso porque le va a dar más realismo al montaje, o en este caso a la interpretación que vamos a hacer del fondo. Vamos a aplicar también un pequeño viñeteo, un pequeño efecto de sombra en el fondo, en la parte también derecha de la modelo. Para que se vea que está alejada, no le está dando la luz, por eso tiene una sombra. Si no les convence o si no nos convence en este caso la sombra de los pies, entonces tenemos que seguir jugando con esas sombras. Podemos tomar de referencia también la foto original para guiarnos en esas sombras que tiene como tal. Entonces, ubicándonos en la capa 3, vamos a comenzar a simular esas sombras que tienen. Recuerden, un dato importante es que tienen que tener la opacidad del pincel en un 10% para que no les haga las sombras muy duras o lo que estén coloreando no se los haga muy duro. Y al contrario, con la opacidad en 10% pueden ir difuminando de una mejor manera y más controlada. Entonces, tenemos ya el trabajo de las sombras en los pies y nos va a ir convenciendo. Vamos a hacer estas formas alargadas para que se vea que la sombra refleja en el fondo y no está libre o está flotando en nuestro modelo. Seguimos jugando con estas estructuras de las sombras. Si no nos convence, borramos y volvemos a jugar. Recuerden siempre estar en la capa seleccionada porque si no van a arruinar el proceso del fondo. Y bueno, pueden ir viendo cómo va quedando el ejemplo de las sombras. Bien, vamos a jugar un poquito más con este efecto de las sombras. Vamos a seleccionar el pincel y lo que vamos a hacer es obscurecer un poquito el fondo en el suelo. Esto también le va a dar más profundidad a la fotografía y a este efecto de que está sobre una superficie y no está flotando, como decimos. Entonces, vean los resultados. Ya casi estamos por terminar, amigos. Ahora solamente chequen algunos detalles que les puedan llamar la atención, como las sombras que refleja o el mismo suelo, como habíamos dicho. ¿Ok? Y listo, amigos. Así quedaría. Vamos a ver los ejemplos finales con otras fotos que también editamos. Entonces, pasaríamos a este resultado. Como pueden ver, se integra muy bien el fondo y la persona no se ve flotando. Este es otro ejemplo que también hicimos y miren cómo pasa de esto a este ejemplo donde se integra muy bien la modelo en el fondo. Pueden apreciar un poquito esas texturas que tiene el fondo. No es un color plano, no es algo que se pueda ver muy artificial. Sin embargo, conserva esas texturas que le dan un poquito más de presencia y juego al fondo. Estos son algunos ejemplos de una sesión improvisada que hicimos con este fondo. Muy improvisado. Pero para darles el ejemplo de tener un fondo cercano a lo que es un ciclorama de estudio o hasta una pared completa de esto. Comenten qué tal les pareció esta técnica, este pequeño efecto. Si les gustó, ya saben, denle like. Y por favor, compártanlo a sus amigos o compártanlo a personas que les pueda ayudar este pequeño tip para sacarlos de apuros si es que tienen un ciclorama improvisado. Eso sería todo por este video, amigos. Nada creativos. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.